Las hermanas González Farías son las ocho mujeres fichadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusadas de lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Rosalinda, o Rosalía, Noemi, Berenice, Marisa Ivete, María Elena, Erka y Abigail, así como su media hermana Estela Valencia Farías son quienes presuntamente operan la organización criminal, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Además de dedicarse al blanqueo de dinero, las González Valencia también el transporte de drogas de México a Estados Unidos, según autoridades estadounidenses. Tras estar casi cuatro meses en prisión por administrar los recursos del CJNG, Rosalinda, esposa del Mencho, fue liberada el 6 de septiembre pasado. Rosalinda, también es considerada como la jefa del CJNG, sin embargo, autoridades señalan que su hija Jessica Joana Oseguera González, es la operadora del cártel de su padre. Para evitar ser detenida como su madre, Jessica solicitó un amparo. A la heredera del CJNG también se le acusan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inés Oseguera, prima del Mencho, influyó en la creación del CJNG, debido a que mantuvo un romance con Carlos Rosales, el tísico, uno de los fundadores de la familia michoacana y operador de Osiel Cárdenas Guillén. Su relación se dio la unión entre los cárteles del Golfo y del Milenio, pero Inés le fue en fiel a Rosales con Armando Valencia, lo que originó una guerra en la que los González Valencia terminaron exiliados. Cárdenas apoyó a Rosales y puso a su disposición sicarios de los Feras para batir a la familia Valencia, quienes se aliaron con el cártel de Sinaloa. Este pacto fortaleció al cártel Milenio, y se creó el CJNG, de acuerdo con la UNO en Jalisco, citada por la Neta Noticias, Cias.